Buenas tardes chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, mis mayores bendiciones y feliz vacaciones que estamos empezando las vacaciones, así que les deseo de todo corazón que nos vaya bien en estas vacaciones, les mando mis mayores deseos y un fuerte saludo donde quieran que me vean. ¿Qué vamos a hacer chicas? Vamos a hacer un postre sencillo económico, ahorita vamos a hacer un postre de un flan napolitano o queso napolitano como muchos se conocen, vamos a agregar en esta ocasión unos elotitos que tengo aquí, así que va a ser un flan napolitano de elote, acompáñenme para que vean esta receta, cómo se hace fácil, sencillo, económico y rendidor, así que ustedes ahorita lo van a ver, van a ser testigos de cómo lo hago, si gustan cómo lo preparo, pues muchísimas gracias y te lo agradezco de todo corazón, si le dices clic al video, quédate aquí para seguir viendo y disfrutando de esta receta, así que acompáñenme. Bueno mis chicas, pues aquí tengo los ingredientes, vamos a necesitar pocos ingredientes, solamente van a ser azúcar porque el azúcar solamente lo voy a utilizar para hacer el caramelo, vamos a utilizar de 5 a 6 huevos, en mi caso estoy usando 6 huevitos porque son huevos chicos, pero si son muy grandes pueden utilizar 5 huevos, estaría bien, pero en mi caso pues estoy usando 6 huevitos, vamos a utilizar una lata de leche condensada de cualquier marca, yo les recomiendo esta marca chicas ya que esta marca de leche condensada no es tan dulce, así que se los recomiendo, una latita de leche evaporada, dos latas de elotes, de este tipo de elotitos, si quieren hacerlo con elote natural también pueden hacerlo, le agregarían dos elotes, si están grandes, si están muy chiquitos, pues serían 3 elotes, voy a agregarle nada más 2 latitas de elotes y esencia de vainilla. Vamos a empezar a agregar todos los ingredientes a la licuadora, vamos a empezar por los huevitos, vamos a agregarle aquí, la lechita, la leche condensada, aquí es a gusto de ustedes chicas, yo de preferencia siempre le pongo una lata, pero si no la quieren consumir tan dulce, pues pueden ponerle 3 cuartos o la mitad, ya dependiendo del gusto de cada quien. Vamos a agregar las latitas de elote ya escurrido, un chorrito de esencia de vainilla, y ahora si vamos a licuarlo. En lo que estoy licuando chicas, ya puse el molde a calentar para hacer el caramelo, para que se vaya calentando el molde. Ya está chicas, ya está súper licuadito, si lo sintieran, cómo se siente el elote, ese sabor, cómo me encanta, me fascina este ingrediente. Vamos a agregarlo de una vez al molde, y ya para ponerlo a la candela. Aquí ya tengo el molde listo, ya de una vez en la vaporera, así que vamos a agregar todo lo licuado, con mucho cuidado chicas, que no se vaya a vaciar. No sé, pero cómo me encanta el aroma del elote chicas, me fascina bastante. Vamos a taparlo. Antes de taparlo chicas, voy a ponerle aluminio. Siempre les aconsejo que a los postres, si es en vaporera, de este tipo de olla que tengo, agréguen aluminio, tápenlo con aluminio, porque si no se va a meter el agüita que va salpicando del vapor. Así que vamos a taparlo con aluminio. Y ahora sí, vamos a dejarlo cocinar. Vamos a dejarlo aproximadamente unos 40, 50 minutos, dependiendo de su estufa que tengan. Así que, bueno, en mi caso lo voy a dejar unos 40 minutos. Ya lo vamos a checar. Si no, pues vamos a dejarlo unos 50 minutos. Ahí les voy diciendo el tiempo en que estuvo. Ya estuvo chicas, estuvo aproximadamente 50 minutos. 40 minutos. Miren. Ahora la pata. Ok. Bueno chicas, pues así quedó este queso napolitano de elote. Miren qué sabroso, quedó jugosito. Yo creo que me excedí un poquito de caramelo, ¿verdad? Yo creo que en la próxima le voy a poner una cucharada menos de azúcar, pero lo demás quedó bien. Miren, aquí nada más me quedó un poquito, se me rompió tantito en lo que yo lo desmoldé, pero lo demás está bastante bien. Lo importante es el sabor, chicas. Vamos a probarlo. Buen provechón. ¿Sale bueno, chicas? Háganos, se los recomiendo. Ay, ya mis hijas se lo están comiendo todo. Así que, les gustó, ¿verdad? Bueno chicas, espero que les haya gustado esta receta. Se los recomiendo. Muy, muy buena. Así que nos vemos en un próximo video. Este, regalame un like, comenta y suscríbete. Nos vemos próximamente. Bye, que Dios me los bendiga. Adiós, diles adiós. Adiós, suscríbete. Corazoncito. Adiós, chicas.